Por la febra, me vas con el día, me vas con el día Me vas con el día, y mi marido siempre, Ferro María Me vas con el día, y mi marido siempre, Ferro María No sé lo que me pasa, que ando cansado, que ando cansado Que ando cansado, que ando cansado De cuidarme de la tierra, y de ganado De cuidarme de la tierra, y de ganado Yo sé lo que me pasa, a mi marido, a mi marido Que ando cansado, que ando cansado, que ando cansado Por la mañana, por la mañana Por la mañana, por la mañana Yo sé lo que me pasa, que ando cansado Ya no hay remedio, ya no hay remedio Ya no hay remedio Me vas con el día, y mi marido siempre, me vas con el día Y voy por medio Me vas con el día, me vas con el día ¡Gracias!